El gobierno del presidente Nicolás Maduro que tiende puentes de comunicación y de diálogo nuevamente con el sector privado, esos puentes que constantemente son bombardeados por los sectores políticos de la derecha y la extrema derecha con esas campañas de tergiversación de la realidad venezolana. Yo les comentaba a los compañeros que estaban participando y que van a estar en esta jornada, que si no de alguna van a ser muy productivas, que a lo largo de la revolución ellos pueden constatar como una de las constantes del presidente Hugo Chávez y ahora continuada por el presidente Nicolás Maduro, fue la invitación que se le hizo siempre al sector productivo a seguir trabajando por el país, a potenciar la economía venezolana y a fortalecer a Venezuela como un país productivo. Desafortunadamente siempre hubo factores externos al productivo que torpedeaban todas esas iniciativas y estamos el día de hoy para seguir construyendo, para seguir avanzando. Cuando nosotros tenemos una premisa que es hacer de Venezuela una potencia en todos los elementos y el sector automotriz que es el que se abordó el día de hoy y que se va a seguir abordando durante toda la jornada no es la excepción. Yo también les comentaba un poco que Venezuela en ese proceso de construcción de potencia no solamente va hacia satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, sino también una vez lograda esa meta, avanzar hacia la exportación. Y les hablaba un poco de los mecanismos que tiene a nivel internacional, ¿no? Cada una de las acciones que ha realizado la revolución para fortalecer relaciones que han ido a lo político, sino fundamentalmente o principalmente también ha avanzado en los beneficios que le genera una relación a Venezuela desde la perspectiva internacional para construirse como potencia económica, aumentar la productividad y hacer que el sector productivo se fortalezca. Yo les decía a los que estaban participando el día de hoy, sin duda alguna, lo voy a seguir reiterando, en todas las reuniones que vamos a mantener a lo largo de esta jornada durante estos días aquí o en otros espacios con el sector productivo, Venezuela ha firmado acuerdos internacionales, convenios internacionales que privilegian a los sectores productivos nacionales para que logren su desarrollo completo y después avancemos hacia la etapa de la exportación. Pero desafortunadamente, y también lo reiteraré y lo seguiré reiterando, ha habido mecanismos perversos que son externos a la relación Estado-sector productivo que han lanzado torpedos para acabar con esta relación y con estos puentes que siempre la revolución tendió y que seguirá tendiendo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pudiéramos exportar? Y nosotros queremos que la evolución y que el desarrollo del sector se fortalezca. Y algo importante, en esos acuerdos internacionales que nosotros hemos firmado, pedimos, si bien es cierto, hay una posibilidad de ver a Venezuela vehículos, independientemente del uso al que se le va a dar, para uso particular, para uso industrial, nosotros siempre pedimos que haya una participación cada vez mayor y que en ese relacionamiento internacional los autopartistas, entre otros, venezolanos participen en esa cadena, en ese proceso. La idea es, con esta cooperación internacional, fortalecer la participación del sector productivo nacional de cara a la Venezuela potencia exportadora y de cara a Venezuela miembro pleno del Mercosur que ejercerá en pocas semanas la presidencia. El tiempo para las exportaciones, cada sector tiene su propia dinámica y cada elemento de cada sector tiene su propia dinámica. Nosotros tenemos primero que generar los mecanismos que nos hagan a nosotros entrar al mercado internacional desde el punto de vista de la exportación como exportadores con ventajas, con ventajas sobre otros. Y por eso tenemos que trabajar conjuntamente, yo les reiteraba a los que están participando aquí, que no solamente nos fundamentáramos estas reuniones o que hiciéramos un espacio para tratar solamente el elemento coyuntural, hay que avanzar en lo estructural. En Venezuela se debe aprender y todo el sector productivo debe aprender y seguir fortaleciendo las herramientas para tener estructuras de costo que sean las justas y que sean reales, ¿no? Porque el mercado internacional entra con el sector automotriz, evidentemente hay otros sectores que están ya fortalecidos porque tienen experiencia exportando. Ministro, ¿cómo puede ser una estructura de costo justa? Vamos a seguir nosotros acompañando al sector productivo en ese proceso de construcción y establecimiento de estructura de costo. Una estructura de costo se basa sobre las necesidades reales que tienes tú para la producción de un producto y luego cuál es el porcentaje razonable que debes tener de ganancia. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia razonable? Ese porcentaje se establece dependiendo de cada sector, pero es una aberración, por ejemplo, que yo en la producción de un bien tenga una ganancia o establezca una ganancia superior al 20%, al 30%. Eso en ninguna economía del mundo existe, es una aberración. Tuve la posibilidad de vivir en Europa, y ustedes saben, allá incluso cualquier persona que establezca un porcentaje de ganancia superior al 10% o al 15% está estrictamente reglamentado, incluso tiene penalidad, ¿no? Es penalizado porque está explotando a el consumidor. Cuando yo no establezco una estructura de costo justa, es decir, que establezco una ganancia en función no de mi producción, no del nivel ideal para que mi producción aumente y que es el nivel de ganancia necesario, sino para explotar al otro, entonces genera un mecanismo perverso que cuando quiera imitar ese procedimiento en el exterior simplemente me voy a extraer contra una pared. Porque nosotros estamos trabajando en que Venezuela tenga cada vez una cultura de consumidor que va a permitir también hacer que el sector productivo vaya enderezándose por el camino de la elaboración de estructuras de costo justa. Pero cuando salgamos al exterior a exportar, vamos a conseguir con consumidores que tienen fortaleza en eso, que están organizados y con países que saben que si tú entras con algún producto, con un precio que está mil veces por encima al precio nacional y cuando te soliciten cuál es esa estructura de costo y sobre la base de qué, tú estableces ese precio, pues desde el punto de vista de la competitividad no lo vas a hacer. Entonces la idea es prepararnos para llegar a eso y evidentemente optimizando mecanismos, disminuyendo los tiempos para la exportación, haciendo más, optimizando cada vez más el tiempo. Además de esa optimización...